Bueno, en los comedores escolares lo que está ocurriendo es que se está instrumentando el ajuste que el gobierno de la provincia de Buenos Aires definió allá por finales del 2013 al elevar un anteproyecto de presupuesto que reducía la partida en políticas sociales y hoy lo que está ocurriendo es el desfinanciamiento en lo que hace a los comedores escolares. En realidad es una muestra más de lo siniestro que es el ajuste que estamos viviendo en la provincia que se le suma al desfinanciamiento en salud, al desfinanciamiento en educación, en niñez, al desfinanciamiento en políticas sociales. Y en lo concreto hoy hay más de 500.000 chicos que se quedan sin su ración de comida en los comedores escolares por la decisión política del gobierno de ajustar en el Estado provincial. Por eso en la última reunión del Consejo Directivo Provincial de nuestra ATE y de la Mesa Provincial de la CTA hemos decidido convocar para el día 2 de julio a partir de las 10 de la mañana a una movilización a la dirección de escuela primero y luego al Ministerio de Desarrollo Social para exigir mayor inversión en lo que hace a la política educativa que va desde la política salarial hasta la estabilidad laboral pasando de manera urgente porque se restituyan los cupos en los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires para que nuestros niños que se cuentan por miles puedan comer en las escuelas como lo venían haciendo y para que haya políticas sociales que realmente sean inclusivas porque la verdad que el Ministerio de Desarrollo Social hoy es un ministerio fantasma hace 3 años que es un ministerio fantasma pero nunca lo fue tanto como en este tramo. La convocatoria es desde la CTA a las 10 de la mañana concentramos en 14, 51 y 53 de ahí marchamos a la dirección de escuela donde vamos a entregar un documento y luego al Ministerio de Desarrollo Social y lo hacemos en el marco de una jornada provincial de lucha de la CTA donde ATE, la Asociación Trabajador del Estado esa jornada va a tomar la forma de paro. Ahora, ¿cómo se plantean continuar el plan de lucha en este aspecto teniendo en cuenta las precisiones que ustedes sostienen que está faltando en el área de educación en la provincia para darle de comer al chico? La verdad que la conflictividad social en la provincia de Buenos Aires la garantiza el gobernador y sus políticas de ajuste. Nosotros como ATE, como CTA, en todo caso lo que tenemos que hacer es poner en debate la unidad de todas esas luchas. Todos los días aparecen nuevas luchas en el territorio bonaerense, en los barrios, en los lugares del Estado, en el sector privado. Por eso para nosotros es fundamental que no se dispersen esas luchas. Que todas esas peleas contra el ajuste, esas peleas por no resignarse a vivir en la pobreza, se vayan acumulando en un nivel de unidad que nos permita forzar a cambiar el rumbo al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por eso la CTA provincia de Buenos Aires, todas las luchas que está encarando, que está representando y la que está ayudando a que se desarrollen, lo hacemos hacia un horizonte de una gran marcha a la casa de gobierno donde, como hicimos el 10 de octubre del 2013, donde los bonaerenses le planteemos al gobierno provincial la necesidad del cambio de rumbo, la necesidad de tener un Estado diferente. Un Estado donde se invierta en políticas sociales, donde se invierta en salud para que los hospitales atiendan de manera adecuada a los miles de compatriotas que no tienen otro lugar donde ir y van a los hospitales públicos. Para que la salita, las unidades sanitarias realmente funcionen y funcionen en el barrio, para que los que menos tienen no tengan que gastar su último pesito en el boleto para ir al hospital. Para que los comedores escolares tengan mayor calidad de insumos y coman todos los pibes que tienen que comer. Para que los comedores comunitarios tengan los insumos que necesitan y para que, de alguna manera, la comunidad educativa tenga una política de educación que realmente signifique la posibilidad de formar el futuro de nuestra provincia, que no es de otra cosa que los pibes que van a las escuelas.